La primera ruta de la etapa de expertos cerveceros de España ha arrancado con la participación de 16 establecimientos del casco antiguo de Marbella. El concejal de comercio José Eduardo Díaz ha estado en la apertura de esta iniciativa que está impulsada por Génique y la empresa distribuidora Impormontes. Desde el ayuntamiento hemos fomentado siempre los eventos gastronómicos y este es una prueba más de ello, ha asegurado Díaz, quien ha destacado que queremos que la hostelería sea nuestro buque incinia y por este motivo vamos a presentar nuestra candidatura a la capitalidad gastronómica del país. El evento se desarrollará hasta el 19 de mayo y presentará principalmente cervezas artesanas de la marca holandesa. Buenos días, es un placer como teniente alcalde de comercio y responsable del mercado central poder arrancar aquí una ruta de la etapa diferente, una ruta de la etapa unida a una gran marca como es Génique, el grupo Cruzcampo y toda su distinta variedad de cervezas. Pero sobre todo es un placer estar con una empresa local como Impormonte. Impormonte es una de las grandes distribuidoras de productos de la Costa del Sol y de una parte importante de Andalucía, por lo cual también le quiero dar las gracias por la implicación que tiene siempre con el tejido comercial y hostelero de nuestra ciudad. Desde la delegación de comercio no es la primera vez, como sabéis, que organizamos eventos gastronómicos, que colaboramos con distintos establecimientos de la ciudad para fomentar el consumo en nuestra hostelería local. Y para nosotros es un placer el poder presentar hoy aquí, en el mercado, junto a nuestra carnicería Cristóbal, esta ruta de la etapa tan importante para nosotros. Y además creemos que se arranca un evento que va a durar durante dos días y va a ser capaz de aglutinar y de fomentar que venga mucha gente a consumir en nuestros bares y restaurantes. También queremos deciros que ya lo anunció la alcaldesa la semana pasada, queremos que sea la hostelería el buque insignia de nuestra ciudad en los próximos cuatro años. Y además queremos presentar nuestra candidatura a ser capital gastronómica de España y yo creo que todo este tipo de eventos y actividades ayudan a que Marbella suene. Y yo creo que es una línea la que hemos llevado y que queremos que culmine en el año 2020 con ese reconocimiento. Para la compañía Génica en España es un auténtico privilegio poder estar en un entorno como Marbella, en una ciudad como Marbella. Lo primero agradecer al ayuntamiento las facilidades que nos ha prestado para la organización. Y por supuesto también como ha comentado el consejero Alain Pormonte, nuestra principal empresa de distribución y una de las principales de toda Andalucía en lo que es nuestro mundo fundamental que es la cerveza. Organizamos esta ruta de la tapa donde participan 16 establecimientos del casco histórico de Marbella y donde vamos a presentar a la sociedad, ya llevan varios meses, pero presentamos todo lo que es la gama de cervezas artesanas de nuestra compañía. Presentamos la Jail, donde está Cruzcampo Apa, Cruzcampo Ipa y una cerveza de trigo. También hemos vuelto al lanzamiento de una cerveza como Alcázar, que es una ciudad en Jaén donde tenemos una fábrica de 1928 y hemos secado una cerveza que evoca el nacimiento de nuestra marca en la ciudad de Jaén. Y también presentamos también Águila sin filtrar. Águila era lo que ahora se conoce como Aster, pero era la primera marca del grupo Génic en España y también sacamos una cerveza sin filtrar para que le dé todo el contenido aromático que tiene el producto. Como digo, para nosotros es un privilegio estar en Marbella y con el apoyo del ayuntamiento y por supuesto en Pormonte. Bueno, estamos aquí con el pescadero más famoso del mundo entero, ¿eh? ¿Quién no te conoce? ¿Quién no te conoce? Es más fácil decir quién no me conoce. ¿A que sí? Claro. ¿Cuánto tiempo lleva? Aquí en el mercado 48 años ya. 48 años. 38 años de presidente, nada más. ¿Cómo te has ido adaptando a todas las circunstancias, a los tiempos? ¿Cómo ha ido evolucionando lo que es la pescadería del Nene, que conocíamos todos hace cuarenta y tantos años, hasta ahora? Pues innovarse o morir. Elena, no hay otra. O te innovas o mueres. Hay que renovarse, de verdad. Esto es como la serpiente. O dejan la piel atrás y sigues para adelante con una piel nueva. O que va, porque ya hay tantísimas superficies grandes con las que no se puede competir de ninguna de las maneras. Que aquí con lo único que podemos competir es con la calidad, con la confianza que el cliente te deposita a ti. Y con innovaciones. Pues mira, ahora llegaron unos señores, me querían coger unos carabineros. Oiga, pero esto lo podemos hacer nervádico. Y si se los hago yo le regalo la plancha, se ahorra usted ocho euritos. Ah, qué bien, tal. Pues se van encantados, ¿no? O sea, es así. Ese servicio es muy bueno, porque la gente puede elegir lo que le gusta al momento y comerse al momento. Pero no tiene por qué ser lo mío. Puede coger un entrecó, un chuletón o un pescado de otro compañero, que todo es tan bueno. En este mercado, si tiene algo, es calidad. Y buenos profesionales por los cuatro costados. De cualquier rama son profesionales, porque el que más y el que menos, el que no se ha criado aquí, aquí es solo a barba. O sea, que es que es indiscutible. Vamos, la calidad es suprema aquí. Estamos hablando aquí de la ruta de la tapa, que está patrocinada por una empresa cervecera. Y que me gustaría saber con qué tapa has participado. Además, que fue una creación así, como la musa, vino la musa y dijiste esta, esta. No, no, la verdad es que ayer tenía tantísimo trabajo. Aparte de que no me acordaba ni de que las tapas se preparaban ayer. Y a las dos de la tarde me llamó nuestro amigo Alfonso y me dijo, nene, ¿no traes la tapa? Digo, ¿pero cuándo? Dice, hoy, si hasta las dos y media que se va. Digo, caramba, tío, si llevo toda la mañana trabajando, yo no me he acordado de esto. Digo, bueno, voy a bajar y le presento mis disculpas a Paco del Lago y a cuatro amigos que habían ahí, puntuando las tapas y tal. Digo, por lo menos pido disculpas porque, oye, yo pensaba que era otro día. Bajé a pedir perdón, que era lo mínimo que podía hacer. Y entonces, bueno, estando pidiendo disculpas por no poder presentar una tapa, quería hacer una tapa muy bonita, en plan banderita de España, con un pimiento asado por fuera, relleno de tortillas de patates y uno dentro amarillo. Yo, español, español hasta la muerte. Y quería preparar una tapa muy bonita y le iba a poner la nacional de nombre encima, imagínate, estoy, vamos, férrimo. Y entonces, pues, bajé y pidiendo disculpas, que no presente nada, y vi que trajeron una ensaladita. Digo, bueno, pero si esto es, no pasa nada. Subí, cogí un puñado de boquerones en vinagre, que yo los hago continuamente para vender en bandejitas y a los restaurantes y demás. Y para aquí, para el bar, y ya cogí un aporreado de pescado cubano que había hecho mi mujer, que es un salteado de verduras con merluce y tal, y bajé esas tapillas. Pero vamos, estamos maridando con Alcázar y boquerón en vinagre, que todo el mundo va a encantado. Yo sé, yo sé que eso nadie le puede poner pega, porque sé lo bien que lo hago, lo hago desde que tenía nueve años, o sea que no. Y lo hacíamos, entonces lo hacíamos en baños de zinc, de lata, donde nos lavaban las abuelas, esos baños grandes. Pues poníamos tres baños, los llenábamos de boquerón en vinagre, tablas, tres baños encima, tablas, tres baños encima, hasta doce baños. Desde entonces hasta ahora haciendo boquerón en vinagre. Y también otra de las novedades que podemos adquirir aquí, tanto para llevar o comer aquí, son los sushi, que como aquí hay tantas nacionalidades y la gente es algo que ha demandado y tú te has puesto al día con ellos. Bueno, no, ya verás, ya verás, ya verás. Lo del sushi es un accidente, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo sí es verdad que me fui a aprender bonsai y he estado en el mundo entero dando vueltas detrás de los bonsai. Hemos hecho congresos nacionales, internacionales, mundiales, en California, en Tokio, en Okinawa. Y al final acabé viviendo una temporadilla con Hideo Suzuki en Okinawa aprendiendo paisajismo, que por eso hice el trocadero Soto Grande y demás, porque me gusta mucho el paisajismo. Y empecé con el bonsai, hicimos el bonsai de Marbella, después estuvimos en Alcobenda, en Madrid, la Expo, los arbolitos pequeños de las ciudades de la Expo, de las réplicas de la ciudad española, todo eso me lo monté yo. Las paredes de Terra Mítica con Felipe Recio, en fin, después las colecciones del rey las hemos llevado, hemos tenido el gusto de compartir con don Juan Carlos, con la tía doña Elena, la difunta tía, que en gloria esté. Con Felipe González le hemos tocado los árboles, a Paulino, Plata, a Bono, a cantidad de personajes importantes de España. Y a Felipe le agradecemos la primera traducción de un libro de bonsai al español, de parte de John Josío Nake y Josep Berruezo. Y bueno, ahí empezó mi afán. Como aprendí un poquito de japonés haciendo bonsai, pues hace 35 años entró aquí un japonés, que era Konishi, el dueño del restaurante Katsura, y a este pues le saludé en japonés, empecé a venderle pescado en japonés, a él le encantó la cosa, a él me dijo, bueno, en inglés me dijo, yo vengo desde Los Ángeles de California, huyendo de Japón, y ahora llego a Andalucía y me habló un tío japonés, y ahí nos hicimos amigos, y yo empecé a enseñarle el corte de pescado, y él empezó a enseñarme a mí el sushi. Y de ahí viene por defecto, y nunca lo usó nada más que para fiestas privadas, y amistades y demás, hasta que llegó el momento de innovar, claro. Y aquí estamos. Y de todos colores. Bueno, por estar aquí saludando a los amigos, colegas, ¿por qué no te despides en japonés? ¿A ver? ¿Eso despide en japonés no sería? ¡Oh, Matasta! Ya nos vemos hasta mañana, ¿eh? ¡Uy tú, Koshi Hanna, niña bonita! Muchas gracias, vamos a probar esos boquerones. ¡Uy, está, 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 sí que sabe, sí que sabe, es verdad, ¿eh? Se le cao, poquito. Bueno, vamos a ver a esos boquerones, ¿qué están diciendo cómeme? Hay muchísimos más, no creo que los comáis todos, de verdad. De nada, doy, tashi, mastego. Enhorabuena.